Nosotros convocamos a la ciudad de Río Grande, este fin de semana hacemos una bicicleteada en el mes del autismo, fue el día 2 de abril, fue el Día Internacional del Autismo. Entonces, se había suspendido por un tema del clima, entonces convocamos que este sábado se hace una bicicleteada de la Plaza Almirante Brown hasta el Cono de Sombra. Convocamos a la comunidad a participar con, no sé, con la bicicleta, con monopatía. Lo que tengan, lo que quieran, caminando, no hay problema, con una prenda azul, y que es el color que nos caracteriza. Y bueno, le esperamos a todos para que podamos compartir una linda tarde, abrigados y bueno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Simplemente recreativo, concientizar? ¿Cuál es el propósito por el cual es en la bicicleta? Y como papá siempre es concientizar, o sea, sobre el autismo, cada vez vemos más, y pedir la colaboración de abuelos, de tíos, de vecinos, que nos apoyen y poder llevar a cabo esta bicicleta. Bien, los médicos marcan que cada vez es más la población y que todavía no hay un censo específico en la provincia de cuántos chicos tienen autismo o también síndrome de Down, que son realmente muchísimos los que ya vienen naciendo ya desde hace mucho tiempo, pero todavía no hay estadísticas. No, no todavía, y la verdad que con esto impulsamos justamente para que podamos ser más visibles. Creemos que este año fue un poco más porque participaron otras partes de Fulsal, llevaron la cinta de Capitán, que nosotros nos pusimos muy contentos porque se sumaron, y bueno, en donde se pudo hacer visible la bandera de Hablemos de Autismo, estuvo. Así que creo que este año fue un poco más, y el año que viene esperamos que sea más, obviamente, para que podamos ver y saber de las luchas de estos padres que día a día yo soy acompañante y veo cómo ellos luchan día a día para que pueda ser visible y se pueda hablar más.